Es el otro que me gusta, es el otro que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los panas robertores Es el otro que me gusta, es el otro que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los panas robertores ¡Sí, no me lo voy! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! Cuando llegan al castigán a todos los panas robertores Se llama la revista del perito de la lucha Cuando llegan al castigán a todos los panas robertores Se llama la revista del perito de la lucha Es el otro que me gusta, es el otro que me gusta Por eso no se preocupen todos los panas robertores Es el otro que me gusta, es el otro que me gusta Es el otro que me gusta Por eso no se preocupen todos los panas robertores ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muchas gracias! 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 ¡Halo! 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 ¡Gracias! 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 觉得 sí lloraba Charly cuando estaba chiquito ¡como llorabas compadre! ¡Gracias! quince ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡René! ¡Todo esto! ¡Y así lloraba yo cuando estaba chiquillo! ¡Ay! Ya llegaba bien feo ¡Alia! ¡Ah! ¡Vámonos! Eh pero lloraba a tiempo ¡Ay! ¡Tres lloridos y le atascaban la teta! ¡Compare! ¡Se lo compare! ¡Esta melodía! ¡Esta es el tranquilo! ¡No quiere que le llora! ¡No bendice a los jovenos! ¡Así suéltalo!